Que hay gente de YouTube, aquí el Poseidón en un nuevo video para el canal Volvemos al Super Mario 64 para hacer un reto que quería hacer desde hace tiempo Y estoy hablando de pasarme este juego con nada más un punto de vida Me lo voy a pasar haciendo a los speedrunner, pero bueno, tampoco voy a ir tan rápido Hay que ir poquito a poco, ah En pocas palabras, tengo que ser muy cuidadoso con los enemigos, por ejemplo Tengo este Goomba, que si me toca, pues no, 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 señor Te vas a quedar con las ganas Bueno, ahora sí, vamos a... a ver si puedo hacer un truco de speedrun, si es que puedo A ver, te imaginas que me salga ahí a la primera y todo, todo pro, a ver ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Bueno, parece que tengo que jugar como quise el juego Vamos a ir por el Ray Bongong Bueno, la cosa es que no nos toque, así de simple A ver, vamos a agarrarlo aquí ¡Venga! I love you, mi rey ¡Uno! Speed my rock like you do right now Like you ever did Like you back you right now ¡Ah! ¡You better stop! ¡Stop! ¡Ahí está! ¡La primera estrella para este reto! Vamos a ver cuántas veces voy a morir Una cosa que me di cuenta antes de empezar a grabar la ROM Porque la estuve probando antes Es que hay buceo infinito O sea, podemos nadar infinitamente y no nos vamos a ahogar Bueno, tiene sentido porque al final, pues, sería imposible el reto Amigo, el gran mundito de piedra ¡Cómo me encanta este mundo, eh! Me encanta este mundo Es increíblemente bueno, pero bueno Aquí vamos a conseguir bastante estrella Ahora que me estoy dando cuenta Vamos a ir primero Por una que... No es normal conseguirla tan rápido Pero más vale conseguirla Lo más rápido que podamos A ver, el truco es el siguiente Vamos a irnos... A ver, es que la cámara de este juego ¡Ay, Dios mío! La cámara de este juego A ver, el truco es el Ponernos aquí A ver, esperar Ahí está ¡No jodas! A ver, chicos El truco era este Lo que pasa es que a mí No me salen las cosas a la primera Ni modo Ahora sí, nos enfrentamos otra vez contra este cosito Ah, pero esta vez Espero no liarla Te imaginas que me salga como... ¡Oh! Casi, 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 casi Hombre Es que las cosas me pasan por confiarme Hombre Es que esto es increíble Conchale, Mario Pero aguanta, Mario Tú puedes, Mario Yo sé que es difícil Pero tú puedes, vamos Sabes, el mundo de piedra Este mundo de piedra O sea Tiene un nombre Pero es que no me acuerdo Yo le digo mundo de piedra De cariño Es muy bueno para farmear estrellas, eh O sea, es muy fácil Conseguir estrellas en este mundo Y por eso digo La mejor opción Como decía La mejor opción Para farmear estrellas Rápido Es este mundo Así que otra estrellita más aquí Y ya llevamos cinco Vamos bien Vale, vamos a ir al mundo de nieve Y creo que va a haber un problemita Aunque no creo No creo que va a haber problemita Espero Mientras haga los trucos bien No creo que haya un problemita A ver, lo primero que vamos a hacer aquí Es el pingüinito, ¿no? Sí, el pingüinito Porque creo que es el más fácil Aunque la ruta esta Mario ¿Vas a subir? La ruta esta Pero este hijo de la grandísima Pus Porque a ver, no me quiero arriesgar Con la Con la rutica esta Pero este pingüinito Hijo de su madre ¿Dónde va? El muy cabrón Ven Ven Déjate agarrar Hijo de tu madre A ver, creo que todavía se puede hacer el truco, ¿no? A ver, nada más tengo que Así no era Así no era Así no era Pero bueno Algo es algo, ¿no? Allá A ver Vamos a irnos por acá Esto es sencillo Esto Esto no es sencillo A ver, es que si Mario cooperara Que sería Lo más sencillo del mundo De que Marrito Mario 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 No A ver A ver, esta vez Si, esta vez No va a haber ningún problema No va a haber ningún problema Ahora sí Yo creí que iba a morir Se los digo de verdad Creí que iba a morir Bueno, en fin A ver, Mario Reposición Reposición Ahí está Sal de ahí Y estrellita Ya tenemos siete Ya vamos a ir A Bobozer La verdad No se me ocurre ahora mismo Que estrella Agarrar Sabes que Voy a ir a Hacer la carrera Con el trupa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con el trupa Con el cupa, Poseidón Con el cupa Carallo Pendejo Sa, sa, sa Ya tu sa Ya tu sa Sa, sa, sa Ya tu sa Ya tu sa Mueviendo el huerbitos Sa, sa, sa Moviendo el culito Ta, ta, ta Bien, ahora sí Vamos a por Bobozer Estamos aquí en el nivel de Bobozer Este Bueno, este nivel es sencillo No debería tener ningún tipo de problema Más allá de que tengo cero vidas Nada más No tengo que confiarme Y listo Aquí había un truco Pero es que no recuerdo Ahora mismo no recuerdo Cómo es Ah, ahí está Era eso Nada Nada más Muy bien, Bobozer Prepárate Porque la vas a pasar mal Te voy a dar un baile Que no tenés idea No vas a saber Ni dónde estás parado Así que vamos a hacer Espérate El suki Espérate, espérate 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 ¡Ay! Ahí está Eso es así Tic, tic, tac Tic, tac Tic, tac Ya saben Tic, tac Que yo le zampo la mondá Ah, no Hombre, aquí en el mundo de lava Tengo que ser muy cuidadoso Eh A ver Me voy a arriesgar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Cuidado Y ahora la cuestión sería Espérate Es que la cámara Lo repito Lo único malo de este juego Es la fucking cámara Ay, cuidado Cuidado Mario, cuidado Ay, a ver Bueno Ahora la suerte es que Ah, bueno Lo que no tenía que pasar Ah Sucede Increíble A ver Otra vez aquí Bien Es que la otra vez Eh, la suerte La suerte La suerte Como pueden observar Influye bastante Ahora sí Se va a mover a donde estoy yo ¿No? Salta Mario Por el amor de Dios Salta Ay, la vi venir La vi venir de nuevo Por favor Es que es así, hombre A ver Aquí como era el truco Yo ni me acuerdo Tengo un tiempo Un buen tiempo Que no toco El Super Mario 64 Como tal Y he perdido ya Los trucos Se los digo en serio A ver Aquí era algo así Y Y Y Y Y Y Ah Papá Todavía tengo el truco Todavía lo tengo Oye Capaz me sale también Este truco Quién sabe, ¿no? A ver A ver A ver A ver Ay, papá Chicos Chicos Todavía tengo el toque Todavía lo tengo Haceme el favor Haceme el favor Mira, 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 mira Ah, no, no la agarré Ahora sí Todavía tengo el toque Vale Continuamos en las alcantarillas Vamos a ver si Ok, ahora sí Continuamos en las alcantarillas Es que A ver, chicos Es fácil confundirse de botón, ¿no? Yo creo que Que A muchos Le ha pasado ¿No es así? Digo Pienso yo, ¿no? ¿Y por qué no ha funcionado el glitch? Ah ¡Waah! Ahora sí, hombre Yo iba a decir ¿Por qué no había funcionado el glitch? Ya me había asustado Y todo Increíble En fin Otra estrella más a la lista A ver A ver, es complicado Porque, ajá Nada más tengo uno de vid Y tengo que tener mucho cuidado Con las Con las acciones que hago con Mario Pero En cierto punto Es bastante divertido, ¿eh? Vale Voy a ir Voy a ir por la estrella Que está aquí arriba Pero aquí Sí debo tener mucho cuidado Con las piedras estas Porque Porque bueno Si me toca Básicamente muero Espera, a ver Esto es fácil Sencillo Y para toda la familia Espérate Que quiera No quiera Espérate Y Ahí está Y Ahí está La estrella Ok Ahí está Bien, bien No hubo ningún problema A la hora de agarrar esta estrella Esto significa que Blue Lady Bueno Todas Ya te la sabes Sí, ya te la sabes Dame mi estrella Dámela Por la buena No, Mario Por favor Me costó Tener esta otra vez Contra la voz Que me la des Que me des La fucking estrella Que me des La fucking Estrella ¿Qué es Mario? Perdón, perdón Coma, mundá Estrellita ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Vale Literalmente Tengo que hacer Todo perfecto En este nivel Porque Un toquecito Y Me voy con San Pedro Así que bueno Ya tenemos aquí Los primeros obstáculos Complicados De El nivel Este de lava Que obviamente Carajo Bueno, bueno Sí, sí, sí A veces Se me pasa Un poquito Lo bobo Pero Son cosas que pasan Chicos Esta vez Sí Esta vez Ah, bueno Concentración 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 Vamos La pela La bicha Esa, hombre Aquí Están los Pros de este juego Vamos Vale De nuevo Contra Bowser Vamos contra Bowser De nuevo, eh Bien Aquí Él va a hacer Esta tontería Nosotros lo único Que vamos a hacer Es esperar Y ahora sí Vamos a por él Vamos a por él A ver Vamos a ver Si la cámara Me ayuda también Ay Se me olvida Que este Bowser Se le mete La de Goku Y empieza A teletransformar Vale Esta vez sí Esta vez Lo que pasa Es que A ver A ver Los controles Se me vuelven Loco ¿Sabes? A ver Aquí vamos A poner ahí Y Aún no es momento Aún no es momento Aún no es momento Aún no es momento Bueno No quería lanzarlo ahí ¡Ah! ¡Way! Bien Este No quería lanzarlo ahí Pero Bueno Esta vez la suerte Estuve en mi lugar Bueno Tengo rato Sin hacer un BLG Vamos a ver Si me sea la primera ¡Ah! ¡Way! De manera normal 70 estrellas Así Debe ser bastante divertido En fin Llegamos Épicamente Vamos a terminar Con este reto De pasarme El Mario 64 En modo Speedrun Y Con un solo puntito De vida Contra el Bowser Nos vamos a enfrentar Terminemos con esto Bowser Terminemos con esto ¡Hombre! ¡Ay! ¡Mi pichula! ¡Uh! Le doy, ¿no? ¡Vamos, carallo! Primerita La primerita Bowser ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó, Bowser? ¿Qué pasó? Ahora sí Te cargo El Espérate ¡Ay! ¡El payaso Bowser! Señores Otro reto ¡Sh! Completado Aquí Ahí está Ahí está La estrella gigante Este Retro Retro Ah, ahí va Se me lengua la traba ¡Qué dislexia! Reto Completado Si quieren más videos De Hack Room De Super Mario 64 Recuerden darle like Y suscribirse Así que ¡Nos revimos! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.